If you wake up and don't want a smile If it takes just a little while Open your eyes and look at the day Buenos días, ¿cómo andan? Bienvenidos, muy bienvenidos a la receta Espero que estén pasando un lindo día Que no sé cómo estará ahora, pero empezó despejadísimo Y se fue nublando, nublando, nublando Así que no sé en qué momento estaremos ahora Pero de todas maneras tenemos dos ricas recetas Para compartir con ustedes hoy sin gluten Así que vamos a presentarlas Presenta Puré de Papas Río de la Plata El más suave y cremoso Río de la Plata, siempre es bueno Hoy cocina sin gluten Preparamos pan de queso ¡Opa! Y un budín de manzana ¡Delicioso! Bueno, ahora vamos a pronunciarlo bien No se preocupe Muy bien, para el pan de queso Vamos a usar una taza de leche de calcar Media taza de aceite Una cucharada de sal 500 gramos de almidón o fécula de mandioca Tres huevos Y 250 gramos de queso rallado Y para el budín de manzana Vamos a usar 150 gramos de leche en polvo 130 gramos de almidón de maíz 120 gramos de fécula de mandioca Tres cucharadas de polvo de hornear Dos huevos, que como son medios pequeños Vamos a usar tres hoy Una taza de azúcar Tres cuartas tazas de aceite Una cucharadita de vainilla Y una manzana Riquísimas las dos recetas Y como te digo siempre Seas o no celíaco Tenés que probarlas Porque vas a ver qué bien que te caen Las preparaciones que no tienen gluten Vas a ver que no le vas a sentir diferencia Más allá de un rico sabor Así que bueno, vamos a recibir a Emi Para ponernos a trabajar con todos ustedes Y cuándo... ¡Buenos días! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Buen día para todos! ¡Ay, fue una, una! No, no, fue a mano abierta Fue a mano abierta Fue con cariño Un extra ahí ¿Cómo va? Buen día para todos ¿Cómo estás, Cata? Cada vez son más Lo que te tienen que hacer De Anemí Sí, sí Están haciendo fila Así no, eh Bueno, vamos, vamos rapidito Que estamos... Estamos apurados hoy Pongo a calentar todo Para el pan de queso Y empezamos con el budín Sí, sí, sí Vamos a hacer ¿Te parece pan de queso? Dije ahí mezclé Mezclé los dos idiomas El pao Pau de queso ¿Quién lo va a decir bien esto? Más mejor Quiero decir más mejor ¿Sabés quién? Martín Pacheco Va a ser el uno Mencionando Bueno, miren Les comento lo que vamos a hacer Pero vamos a comenzar por el budín Pero para preparar el pan de queso Es el pancito ese típico Brasilero Cortaste con el portugués Sí, porque me está saliendo Para el traste Entonces vamos Vamos a poner A calentar la leche El aceite y la sal En una cacerolita Hasta que comience a hervir ¿Sí? Tronto Eso empezamos ahora Y vamos a comenzar ahora sí Con el budín de manzanas Que está muy buena esta receta Es muy fácil Combina ingredientes Inteligentemente Para poder lograr Una buena preparación Sin contar con el gluten ¿No? Que es lo que al final Siempre estamos Este como Como persiguiendo Cocinamos para todos Nuestros amigos elíacos Para todos nuestros amigos elíacos Así que mira Vamos a comenzar Cerniendo Los ingredientes secos Menos el azúcar Ingredientes secos Menos azúcar Ahí está La leche Vamos a poner Los dos almidones Cata Un éxito Los sorrentinos Ayer Le quiero agradecer A todos los que nos mandaron fotos Sí Muy bien Muchos uruguayos Prepararon los sorrentinos De jamón y queso Y muchos prometieron Que los iban a hacer Sí Lo guardan para el fin de semana Tal cual hablamos en el programa Es un plato La pasta casera Es un clásico del domingo ¿No? La familia Tana Tal cual Dice Pato Sí Bueno Los dos almidones La leche en polvo Y el polvor Y mañana juega Uruguay Cata Mañana juega Uruguay Ay, ay, ay Con Venezuela Sí ¿Cómo la ven? Con la vino tinto ¿Cómo la ven? ¿Bien? Yo la voy a ver Desde la tribuna olímpica Porque mi amigo ya tiene Las entradas guardadas Ya dijiste Ya dijiste Pero la ven ¿Segura esto o no? ¿Qué quiere decir segura? ¿Seguro que ganamos? No, no, no Nunca Un uruguayo puede decir Que seguro que ganamos A veces nos ha ganado No Bueno, está O sea, que no sabemos No sé Mañana nos jugamos El resultado Lo decimos mañana O sea ¿Sí? ¿Penca mañana? Ah, hoy no Mañana No, mañana Vamos a esperar Vamos a estar más cerca del momento Bueno, dale Yo también tengo que pensar bien El resultado que voy a decir ¿No? Después me hacen decir cualquier cosa Y quién va a meter los goles Y me hacen decir cualquier cosa ¿Por qué? Juega Cavani Juega Suárez Juega Nicolodeiro Ah, sí, sí Bueno ¿Quién? Ay, ya ves No empieza a decir No le digan esa cosa Muriela no va a meter el gol No le digan Bueno, y aparte Mezclé todo ¿Vieron? Pasé por el tamiz O por el cernidor O el colador Y aparte voy a mezclar Mira, los huevos Vamos a comenzar con huevos y aceite Después incorporamos azúcar Para que se vaya como disolviendo Ahí está Vamos agregando el aceite de a poquito Y vamos batiendo Batiendo solo para mezclar Acá no necesitan grandes batidos Muy bien Aceite Huevos Vanilla Está tímido Está tímido nuestro amigo ¿No? Le tiré como tres pies Le levanté un centro más grande Que el que levantó Fer Vázquez A Pato Vázquez No, pará No, no Perdóname No, no No es así Pero hablaste el centro Que después Catalina tuvo que hablar Ahí estaba apurada No la quise interrumpir Nunca Ustedes saben que para mí primero Está la receta La cocina Antes de que saliera Por supuesto Claro, por eso no No, no No falé Qué educado Ah, por lo del pão Él dice por lo del pão Por todo Porque hablamos del estadio Hablamos del pão de queso Hablamos de un montón de cosas Pão, pão A ver, enséñame Pão Pão de queso Ahí va Nosotras No soy tampoco Ah, la o suena como n, Martín La o suena como una cosa así como pão ¿Lleva rayita arriba? Yo creo que suena así Tampoco soy profesor Porque van a llamar a alguien Sí, la lleva rayita Ah, lleva o no lleva No, no sé No, no sé Soy profesor de portugués Sí, lleva No sé qué significa Pero lleva así Debe ser un acento Ah, es un acento Pão Pão de queso Pão se aprende el portugués acá Horrible Lo que no se dice es pão Eso te lo puedo asegurar No, pão no Pão no Ni pão Ni pão Es como un pão 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 de queso Claro Una cosa así Perfecto Seguro que vas a Brasil y cerveza sabes pedir Cerveza Sí, sí, sí Cómo no Para los demás Porque no tomo yo Pero no importa Bueno, mira Martín Mezclamos los ingredientes secos Y los ingredientes cúmedos más el azúcar Y ahora, ¿qué hacemos? Unimos las dos Facilísimo, ¿no? Lo que no sabía era que esto era O sea, esta receta es para celíacos O en realidad el pão de queso No, el pão de queso Esta es la receta del pão de queso Sí Es así, o sea, no le cambiamos nada No modificamos para que sea Y se hace con fécula de mandioca Claro Entonces es una preparación Que ya de por sí es apta Así que voy a empezar a agregar acá Mirá Por lo general ustedes harían al revés Pero acá me quedó el bowl grande con los secos Y el bowl chico con los húmedos Así que voy a hacer Y puede ser que necesitemos Sí Un poquito de algún líquido, ¿eh? Porque hoy antes Necesité, de hecho, un poquito de leche Así que le pueden agregar Pero eso lo vamos viendo Porque eso va a depender siempre Del tamaño de los huevos De hecho, vieron que agregué Un huevo más acá, ¿eh? Eran dos huevos en la receta Pero estos son muy chiquitos Muy pequeñitos Bueno, lo otro que vamos a tener Este... Pronto Sí Son las manzanas O la manzana, mejor dicho Que la vamos a... Divinas estas manzanas Sí, realmente divinas Divinas, divinas Están sabrosísimas además Las pelas... Sabes dónde las traje, ¿no? Sí, yo me imagino Me imagino que habrá sido El mercado agrícola Porque si no... Exactamente Si no, vas a estar en problemas, ¿eh? Bueno, esta semana Agradecemos especialmente A Domingo Moy, Soferia Vegetal Que es uno de los locales del MAM Sí Que siempre nos mandan Los productos más frescos Divinos Los que necesitamos Para cocinar Todas nuestras recetas Y los espero a todos ustedes Por supuesto Con la mejor calidad Directo de la granja, ¿eh? Así que dense una vueltita ¿Qué es lo que son esas manzanas? No, no, son... De película Son de película De revista Dense una vuelta Por el mercado agrícola de Montevideo Porque además Es un paseo ¡Que da gusto! Muy bien Bueno, miren cómo Lo que tienen las féculas Es que cuando se van hidratando Como que van Viste Cediendo rápidamente, ¿no? Entonces, no se apuren A agregar el líquido Hasta no tener Más o menos ya Integrados todos los ingredientes ¿Sí? Acá yo le pondría Un poquitito del líquido Porque está como muy, muy, muy dura Mirá Si bien la mezcla de budín No es como la de un bizcochuelo Así que fluye Sí Está, tengan en cuenta Esto también Pero le voy a poner apenas Apenas un poquito de leche Y mezclo Ah, Emi ya tiene Ahí las manzanitas prontas Estoy mantecando el molde Y ya lo veo de reojo Ahí que me están mantecando un molde Sí Para mandar al horno Este budín ¿Qué va a hacer? Mirá Vamos a colocar una parte de la mezcla ¿Qué te pasa? Una parte de la mezcla abajo Las manzanas en el medio Crudas así, fileteaditas Cortadas en rodajas finitas Y el resto de la mezcla por arriba, ¿eh? Ahora sí me está gustando Va tomando forma Ahora sí Ahora sí, mirá Cremoso, cremoso Muy bien Muy bien Mirá Ahí hay sudor, ¿verdad? Bueno, muy bien Ahora sí Vamos a colocar la mezcla entonces La mitad aproximadamente La budinera que vamos a utilizar Para hacer este budín Pero que puede ser torta también, ¿eh? Y lo de... La cantidad de manzana también Es como a tu gusto Ya me gusta ponerle una capita Pero que quede bien, bien, bien cubierta Si van a hacer una torta Quizás les lleve más Más manzanas Y bueno, eso lo van midiendo Más o menos ahí En el momento Colocamos la mitad Acomodamos bien Para que cubra Todo, todo, todo Todo el fondo Las manzanas son esas frutas Que nos acompañan todo el año Todo el año Tengo la suerte Siempre tenerla en la heladera Yo la guardo en la heladera ¿Dónde la guardan ustedes? ¿La heladera? Sí, la heladera Sí, ¿no? Bien fresquita A mí me gusta así Me gusta la fruta fría ¿Vos te dicho La guardas en la heladera? Menos las bananas Porque las bananas Se quedan oscuras más rápido Es verdad En la heladera Es lo único que no guardo en la heladera Menos mal Porque yo pensé Que estaba haciendo Cometiendo un error Cuando dijeron Toda la heladera Dije, uy, yo en la banana No, pero las bananas En la heladera Es lo único Que queda como más oscura Igual Cuando se venga el veranito Es medio complicado, ¿no? Porque con el calor También quedan feas O sea, que hay que cuidarlas No, pero ahí tenés que comprar De a poca cantidad Vas comprando de a poco Igual si tenés que comprar Todos los días Comprarte todos los días A vos sos de ir todos los días A el supermercado, Catalina Yo hoy sí Yo hoy todos los días ¿Te gusta? Y no hay otra, ¿no? Se consume un poco, ¿no? Cuando tenés No, y también depende De cuánto lugar Tengas para guardar Sí, también Si tenés a la cena o no ¿Viste? Eso también ¿A la quién? A la cena A la cena Es como un mueble Donde va a ser Donde guardas Los productos secos O un freezer grande Una heladera grande Ah, eso es otra cosa Bueno, viene, ¿no? Así, bien Pero el hijito Yo traduzco para que Ay, Martín No hacía falta Ojo, ojo Aquello Que remontó vuelo Hirvió Hirvió, muy bien Me faltaron dos rodajas De mí, mirá No, no, ya está, ¿eh? No, no, no Listo No, no, no Eso quiere decir No, no, no Nos arreglamos con lo que hay Nos arreglamos con lo que hay Exacto Ahí está Bueno, bien cubierto Todo con las manzanitas Vamos a tapar Con el resto de la mezcla Lo que estaba remontando Era lo que habíamos puesto A calentar, ¿verdad? La leche con el aceite Y la sal Para hacer el pan de queso Que ahora le vamos a mostrar Qué fácil que se hace Y que tiene ciertas características Bien, bien propias ¿No? Que los que han comido alguna vez Se van a acordar Cuando se los empiece a comentar Se van a dar cuenta Y el que no ha comido Es importante que la sepa Porque lo primero que pensás Que está crudo, no me digas Cuando haces La primera vez que haces Pound de queso Lo primero que pensás Es la embarré Porque me quedó crudo Me quedó ridículo No Y acá vos tenés que saber que Lleva abundante queso Lleva mucho queso Y es así Hoy no me vas a decir Exagerado Porque No, hoy ya Hoy nadie me va a decir Que estoy exagerando Con el queso No, no Hoy tenés permitido Bien Oye, dale Traeme una horna más grande No, no, no Son 250 gramos 250 gramos Ah Está, tampoco, ¿no? Ahí está Bueno, listo Ahora sí Me voy con el budín De manzanas al horno Ah, no Mirá lo que voy a hacer Le voy a espolvorear Un poquito de azúcar ¿Ya se te ocurrió así? No, no Ya lo tenía Pero esto no está en la receta Pero le voy a poner Una espolvoreadita de azúcar Para que quede Como esa costrita crocante Que a mí me gusta mucho En las tortas Y en los budines Sobre todo Sí Un poquito, ¿no? Sin exagerar tampoco Ahí está, listo Y ahora sí Me voy al horno Precalentado Moderado 180 grados Aproximadamente 45, 40, 50 minutos Más o menos Es lo que te va a llevar Según tu horno Por supuesto Para que esté pronto Nada más Así que me voy, ¿eh? Dale Muy bien, listo Ahora sí Vamos a pasar Para que me van a enjuagar Un poquito la mano Porque me quedo Como un poco de azúcar Yo sigo rayando Y ahí espiamos Cuando Cata fue al horno Que ya había unos pancitos De queso preparados Para compartir Y para mostrarles La ternura de dentro Del pan, ¿no? Ah, ahora vamos a Ahora vamos a mostrarles Bueno, miren Ya tengo el queso pronto Con la cuestión aquella Caliente La mezcla de líquidos Digamos, bien Y es necesario que Le rompa arbores Voy a colocar La fécula de mandioca ¿Que dónde conseguimos Fécula de mandioca? La pregunta ¿Qué? La pregunta de Cata Y varios Se deben estar preguntando Porque los que son celíacos La tienen clara Pero los que no Capaz que no saben Pero ahora por suerte En los supermercados En los supermercados Más o menos grandes Hay Este Hay fácilmente identificable Y hay fécula de mandioca De papa Bueno De almidón de maíz Todas esas cosas Así que pueden conseguirlo ahí Pero si no Cada vez hay más tienditas Que tienen Productos alternativos Digamos A la harina de trigo Y que también La van a conseguir ahí En el MAM hay Seguro En el MAM hay Hay más de un local Te digo Acá en el supermercado Acá de los cuadras También hay O sea Es una cosa Que ya se encuentra En todos lados Sí, sí, sí Por suerte sí Bueno, miren La fécula Y ahora agrego así De sopetón Digamos Esta mezcla Caliente Y voy a empezar A mezclar Con cuchara De madera Vamos a empezar A mezclar Y acá se va a formar Como un grumerío Impresionante Pero que no nos preocupamos Porque esto es parte de Venimos bien Decís vos Venimos bien Emi va a batir Apenas un poco Ahí los huevos Que es lo que vamos A agregar ahora Tres Tres huevitos Y vemos Porque Hoy no necesitamos Agregar más nada Cuando hicimos la receta Previamente Pero mientras les cuento A todos ustedes Que Calcar Acaba de lanzar Al mercado Acá la tengo Miren, chácate Acaba de lanzar Al mercado Una nueva presentación De la leche fresca En una caja Tetra Brick Con apertura De tapa rosca Que es un placer La verdad Porque es un envase Moderno Cómodo Higiénico Mucho más práctico No se te vuelca Ocupa menos lugar En la heladera A ver, ¿qué más querés? Es un envase De última generación Como se usa en Europa Actualmente Disponible para opción De leche descremada Y entera Ahora la leche De todos los días ¿Qué es? Es Calcar Muy bien Bueno, dale, Emi Ya no tenés que poner En la puerta de la heladera Martina Podés poner acostada Y no se te vuelca Es buenísimo Buenísima la idea Es espectacular Dale, veníte con los huevos Una pesajarrita Claro, Cholo Muy bien Bueno, vamos rápido acá, ¿eh? Acá se va a formar Una masa Que al principio Te va a parecer Una chiclosidad Que no tiene nombre Pero quedate tranquila Que esto se va a solucionar En breves segundos Y el almidón Va a ir absorbiendo Los líquidos Y va a quedar Todo perfecto, ¿eh? Y casi que al mismo tiempo Que los huevos Vamos con el queso, ¿eh? Dale Que es el rayado fino hoy No será mucho Dale, Emi Dale, que no puedo perder ¿No será mucho? Sí, es mucho ¿Me anotás ahí chiclosidad? ¿La tenemos chiclosidad o no? Chiclosidad existe, por Dios ¿A dónde existe? ¿En tu edición? No, existe Me dice Mariana que existe ¿Sí? Es obvio Chiclosidad No lo sé Sí, chiclosidad existe Y del verbo chiclar Mirá vos Lo tiro en portugués si querés Vos está ahí en un cadernero, ¿eh? Chiclosidad, chitar ¿Qué tenés amigos brasileños ahí, Martín? Sí, porque estamos anotando en portugués También las palabras en el diccionario En el diccionario En la lengua portuguesa En la lengua uruguaya Bueno, mirá, mirá, Martín Porque esto lo vas a tener que hacer, ¿eh? Porque después, ¿viste? ¿Por qué yo? Sí, vos que sos así medio brasileño Sí, sí Mirá, acá te va a parecer que esto Esto, ay, qué mal me quedó Ay, qué mal me quedó Y el queso se va a empezar como a unir Con todo lo demás Como está calentito, ¿viste? Se va haciendo su amigo Sí, no, olvidate Yo creo que ya estoy sintiendo el aroma Hasta por la tele No, no, y el aroma que hay acá en la cocina Te puedo explicar Esto me va a quedar Esto no saco un pan de acá Pero ni equivocado, decís vos Buah, quedate tranquilo Porque mirá, yo ahora ya voy largando La cuchara de madera Sí Y te voy mostrando cómo, mirá Si tomo, mirá Con la mano, la mano acá ¿Y vos ves que se me pegotea algo? Sí No, no, ¿dónde ves? No, no veo, no veo No, te estoy diciendo sí porque te estoy siguiendo ¿Ves? Bueno Nada, nada Nada, es una maravilla Pero no, como que no toquete mucho, ¿eh? Acá deformamos el pancito Más bien pequeños Es una manza loco, vieron a veces, ¿no? Uno toca, 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 no suelta No, pero no, no Todo el tiempo no La panadería es como un poco Sí, pero hay masas Todo lo que te quiere ver con los panes Es un poco una manza loco, ¿eh? No por manosear la masa Sino porque te da una panada Sí, te da una tranquilidad No, pero esta no Hay que hacerlo con paciencia Claro que sí Pero lo que voy a decir es que esta no es una masa que necesite amasado Al contrario La tocamos poco Simplemente unimos ¿Vieron? Unimos ahí todos los ingredientes Y formamos el bollito o el pancito Y nada más Los colocamos uno a la mitad El otro no se van a pegotear No se expanden, ¿eh? Ni van a crecer tampoco No tienen levadura No crecen casi nada, te diría, ¿eh? Por lo tanto Es importante el horneado Imaginate, ¿no? ¿Cuánto tiempo, Catalina? Horno ¿De moderado tirando a Fuertongo? O sea ¿Qué grado sería, Martín? El Fuertongo Si fuera fuerte Estaría ahí Una medida más o menos ¿Cuál sería fuerte? 180 más o menos No, eso es moderado No, eso es moderado De moderado a Fuertongo serían 200 200 Ahí va Pero Fuertongo sería 130, ¿no? No 230 Ah, 200 Fuertongo Fuertongo, bueno 200 grados 200 grados 210 si querés Bueno Bueno, dejamos por esa 15 20 minutos ¿Está? Y acá Es importante esto ¿Por qué? Porque le vamos Se va a cocinar Todo acá todo divino Todo bárbaro Lo van a agarrar como un doradito Pero no los pases de horno Porque si no Vas derecho al dentista, ¿eh? ¿Está? Quedan masacotes así Duro Quedan duros Al morderlos ¿Ah? ¿Qué mal? Nada, nada No me pasa nada Veo que están preocupadas Por un platito Para ponerlo Y vamos a poner una panera hermosa Que te voy a sorprender A vos del otro lado Y a vos enana Y arriba también ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No sé, no sé Bueno Muy bien Formamos acá Estos están siendo grandecitos ¿Eh? Vos podés hacerlos más Más chiquitos Como para comer varios Así de desayuno No, no sé Pero hacer toda la tanda Más o menos igual Para que se cocinen parejo ¿Sí? Entonces Hablamos de 15 a 20 minutos de horno Fuertongo Se van a dorar un poquito Pero acordate que las masas Las masas que no tienen gluten Les cuesta mucho el dorado, ¿eh? Pero como tenemos mucho queso acá Eso va a ayudar Muy bien Bueno, muy bien Mirá, justito nos dio la asadera, Emi No te puedo creer Sí, sí, mirá Como si lo hubiéramos calculado A ver, ¿cuántos sacamos de acá? 4 por 4 y 6 20 sacamos, ¿eh? 4 por 5 Perdóname, Cata Que te corrija Claro, por 4 y 6 Más los 4 acá, 20 Ah, bueno Arreglala como quiera Perdón 5 por 4, 20 No entendió No entendió la cuenta que hice Bueno, no importa La cuestión acá Sacamos 20 Moderado Medianito, ¿sí? Si quieren pueden hacerlos más chiquitos Que quedan divinos Ahora, eso sí Horno Salen del horno Esperan a que pasa como el calor más, más, más intenso Y se comen Se sirven calentitos y recién hechitos, ¿eh? Muy bien ¿Vamos? Así que atentis Vamos para el horno Dale Vamos para el horno, muy bien Y como, por supuesto Voy yendo con Emi, ¿eh? Pronto Voy con Emi Así vamos Vamos trayendo lo que ya tenemos horneado Acá lo que tengo es el budín de manzana Que no me voy a animar a desmoldarlo Porque todavía está calentito Está tibio, ¿eh? Pero lo que quiero que vean es Miren Cómo queda una costra Bien, bien, bien Crocante y dorada Pero vamos a cortarlo A ver si podemos A ver si podemos Sin embarrarla, ¿no? Y los pancitos Ya los pancitos Ay, el aroma que tienen, por Dios ¿Ves? Es un dorado leve Ahí tenemos 16, ¿eh? 4 por 4 Es un dorado leve Vamos a pasarlo para la panerita Vamos a cortar budín, ¿entonces? No sé, porque está muy calentito Y me gustaría mostrarles por dentro Pero si no, lo que podemos hacer Emi, lo desmoldamos Y le subimos la foto Dale Porque si no lo vamos a romper, me parece Pero la cuestión es que Lo que sí quiero que vean es eso Que queda una costra bien, bien doradita Y crocante Acá logramos ese crocante Y por dentro tiernita Así que yo les diría que vayan copiando La receta Sí Y la subimos al Instagram Muy bien Subimos la foto después al Instagram Subimos la foto Ahí está, dale, vamos Copien las recetas de estas dos preparaciones Sin gluten en el día de hoy Para el pavo de queso Una taza de leche calcar Media taza de aceite Una cucharada de sal 500 gramos de almidón o fécula de mandioca Tres huevos Y 250 gramos de queso rallado Y para el budín de manzana Mirá, lo voy a poner así Hoy usamos 150 gramos de leche en polvo 130 gramos de almidón de maíz 120 gramos de fécula de mandioca Tres cucharadas de polvo de hornear Dos huevos Una taza de azúcar Tres cuartas tazas de aceite Una cucharadita de vainilla Y una manzana Bueno, listo, mirá Esto es lo que hablábamos hoy Si vos preparás estos pancitos por primera vez Y ves esto Decís Ay, que crudos me quedaron Crudencio Crudencio, ¿no? Sí Pero no, es así Es una masa que queda chiclosa Claro Cuando ustedes abran el pancito Van a ver esa chiclosidad dentro Sí, por el queso y por la fécula también Así que bueno, espero que lo saigan Porque son realmente un manjar Para todo Desayuno, merienda, almuerzo Ah, no saben Vamos a convidar ahora Voy a sacar este y lo voy a llevar a convidar Dale, muy bien Muy bien ¿Me parece? No te pedimos Dale, me parece muy bien ¿Querés vos? ¿Querés vos, pato? ¿Querés? ¿Querés? ¿Seguro? Tomá, agarrate uno, dale Sigo, eh Marianita Bienvenida a la receta, Marianita Qué placer que estés con nosotros Vas a comer muy rico Tomá, Cholito, tomá Por más que me díte un cachetazo Y sigo, eh Y sigo porque son muchos compañeros Bueno, y yo me despido de todos ustedes Hasta mañana Mañana con una rica propuesta También es jueves Así que tenemos ayuda, ya lo saben Los esperamos a todos Once y media Como todos los días Que pasen muy, pero muy bien Chau, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!